La Mazurda Es mejor que me quede solito Que vivir en desesperación Que agonía la que vivo contigo Si no me quieres alejarme es mejor Los amores imposibles más si quieres Mientras sufro por ti Otras por mi se mueren Ay Dios mío dime por qué Siempre sueño con su amor de madrugada Ay Dios mío dime por qué Ella por mi no siente nada No, no siente nada Desde hoy he prohibido a mi vida Insistir, estar cerca de ti Trataré de curar mis heridas Las que sangran muy dentro de mí Yo no sé por qué el amor me atormenta Aunque tengo que dejarla Quiero estar con ella Ay Dios mío dime por qué Siempre sueño con su amor de madrugada Ay Dios mío dime por qué Ella por mi no siente nada No, no siente nada